La Escuela Internacional de Arta Dirección Hotelera Le Ross Marbella celebró la ceremonia de clausura de la 36ª promoción de su progrado en Dirección Hotelera Internacional. Convocatoria extraordinaria que se hizo el pasado 18 de marzo, cuyo acto transcurrió en el Hotel Puente Romano de Marbella. 48 alumnos de la escuela recibieron sus credenciales. Los 48 nuevos graduados superiores provenientes de 13 países diferentes, todos ellos han cursado el progrado en Dirección de Hotelera Internacional de Le Ross Marbella, impartido íntegramente en inglés y de un año de duración. El progrado se dirige a licenciados, graduados o profesionales que cuenten con un mínimo de tres años de experiencia en la industria hotelera y turística y que desean especializarse en la Arta Dirección Hotelera para reorientar su carrera profesional en la industria hotelera internacional. La ceremonia de graduación fue presidida por don Francisco Javier Porcuna Romero, teniente de alcalde, concejal delegado de industria, vía pública, proyectos estratégicos y urbanizaciones del ilustrísimo Ayuntamiento de Marbella. Don Jorge Mansur, director general de Puente Romano, Virreso y Spa, quien dictó la lesión de clausura. Don Carlos Díez de la Lastra, director general de Le Ross Marbella. Y doña María José Aparicio, directora académica de Le Ross Marbella. Asimismo, durante el acto, se procedió a hacer entrega del premio Gordon K. Arbar que Le Ross Marbella le otorgó a don Antonio de María Ceballos, en reconocimiento a su dilatada rehistoria laboral. Señor teniente de alcalde, señora directora, señor director, director de Hotel Puente Romano, un hotel que marcó época, porque además yo ya estoy amortizado, como dicen algunos de mi época. Yo empecé en el turismo en el año 63, en el 58, cuando Sinhawell viene a España a firmar el contrato por el que se pusieron, pudieron poner las bases militares en España. En ese momento se levantó el cerco económico que tenía, teníamos un boicot económico debido al resultado de la guerra. Entonces, a partir de ahí, en el 58 fueron 3 millones de visitantes los que tuvieron España, en el 60 ya íbamos por 6 millones. El año pasado hemos superado los 68 millones y yo estoy seguro que este año superaremos los 70 millones. Y como se ha dicho en las palabras de los que me han introducido, vosotros sois de alguna manera el futuro. Yo quiero hoy felicitaros, felicitaros porque hoy es un día muy especial para vosotros. Yo no tuve la oportunidad de tener centros como este donde poder estudiar. Yo tuve que hacerme directamente, como dicen los americanos, a mí mismo. Tuve mucha ayuda porque, lógicamente, había muy buenos profesionales y fui aprendiendo de ellos. Pero, sin haber estudiado, ha sido más difícil. Vosotros lo vais a tener más fácil. Y como me llega a la hora del retiro, digo, bueno, ¿en qué buenísimas manos vamos a dejar nuestro sector? Nuestro sector, yo creo que es de las actividades que un ser humano puede hacer mejor en la vida. De hecho, en la religión católica se dice, bienaventurados los que hagan obras de misericordia. Nosotros damos de comer al hambriento, de beber al sediento y posada al peregrino. Por lo tanto, yo creo que tenemos una de las funciones más bonitas que se puede hacer en nuestro paso por esta tierra. Deciros también que hoy para mí es un día muy especial. O sea, yo en mi vida pensé que pudiera tener un reconocimiento de un centro educativo y mucho menos de un centro educativo que en estos momentos es referencia mundial. Yo, como español, me siento muy orgulloso. Como andaluz, más orgulloso todavía. Y luego, bueno, pues, reconocer a las personas que están dirigiendo. Allí tuve el privilegio de que el director me enseñara todas las instalaciones y cómo funcionaba. Me quedé alucinado. Yo creo que habéis tenido ese privilegio. Sé que lo vais a aprovechar muy bien. Los hosteleros viejos, viendo al personal, sabemos cómo van a funcionar. Yo no he visto ninguno de ustedes que vaya a desperdiciarse. De hecho, puedo decir que incluso no solo os vaya a dedicar al sector de los telerías, sino que de alguna manera incluso buscaréis puestos de responsabilidad en otras actividades de la vida porque la preparación que se hace es una preparación muy completa. Así que os deseo toda suerte de éxito. Daros un consejo y un deseo. El consejo me lo dieron a mí el primer día que trabajé. Empecé a trabajar justo cuando cumplí 14 años. No se podía entrar a trabajar antes. Y es que el cliente lo primero que vea tuyo sea una sonrisa. Y el deseo es que esa misma sonrisa la haráis vosotros, en vuestros clientes, cuando os digan hasta la próxima. Muchas gracias. Don Antonio de María Ceballo, que hoy ha sido también premiado por su trayectoria profesional muy merecida. Él en sus palabras ha sido admirable de todas esas palabras de esfuerzo que ha creado su imperio hotelero y realmente es para sentirse orgulloso de ello. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted ha mencionado unas palabras para estos alumnos que ahora tienen todas las oportunidades del mundo de aprender y abrirse camino en esta vida que no es fácil. Y realmente salen hechos unos grandes profesionales. ¿Cómo ha conseguido usted, en sus tiempos, conseguir lo que hoy por hoy es su imperio hotelero? Bueno, la época en la que yo empecé, en el año 63, era muy diferente. España no era todavía ni una potencia turística. Ha sido después cuando ha venido el crecimiento directo. Pero sí fue en los momentos en que la Costa del Sol empieza a despegar, donde ya empezamos después del desbloqueo económico que España tenía, empezamos a abrirnos el mundo. Y la verdad es que, gracias a Dios, hemos podido, con el régimen anterior, pagar la factura del petróleo, porque eran divisas que entraban. Y actualmente, bueno, se ha visto la crisis del 93, la crisis del 2007. Evidentemente, el sector turístico y hostelero nunca ha retrocedido. Quizás se ha parado un poquito, pero enseguida ha ido para adelante. Ha conservado los puestos de trabajo. Es una gran locomotora económica, porque tira de muchísimos sectores, del que vende el pescado, la carne, el pan. Da muchos puestos de trabajo. En agosto hemos superado el millón y medio de trabajadores en el sector. Y hay algo muy bonito, que es que damos trabajo a los demás, porque gracias a nosotros se mantiene el comercio, los taxistas, los autobuses, las azafatas, en fin. Yo estoy muy orgulloso de estar en un sector, que es un sector de industria blanca, que es una actividad que no genera ningún tipo de molestia ni de residuos nefastos, y que hace felices a la gente, porque además el fin de todo nuestro trabajo es que la gente se vaya feliz. Eso es cuando realmente nos consideramos que hemos triunfado en nuestro cometido. ¿Cómo va el turismo hoy por hoy? Muy bien, el mundo se abre cada vez más a disponer del tiempo libre, es decir, la civilización avanza y por lo tanto cada vez hay más tiempo a disposición de las personas. Y ahí jugamos nosotros el papel, tenemos que darle contenido a ese tiempo libre. Por lo tanto, es una actividad que cada vez irá a más, cada vez hay más gente, gracias a las nuevas tecnologías, que puede dedicar más tiempo a la cultura, a la gastronomía, a viajar. Y por lo tanto, esto no es una industria que va a ir para atrás, va siguiendo para adelante. Y luego, gracias a la formación que, por ejemplo, en el caso de la HOS, pues está impartiendo para estos altos cargos, porque todos van a ser directores de empresas, o sea, van a tener bajo su responsabilidad a plantillas de trabajadores, en algunos casos hasta de 500. Entonces, el que tengamos esa posibilidad de que la gente salga con una ética, con una responsabilidad, con una ilusión y una vocación, porque además este trabajo, si no hay vocación, yo no le recomiendo a nadie que se meta, pues la verdad es que la diferencia entre cuando yo entré a cómo están entrando ellos, pues me llena de satisfacción porque sé que el futuro está en buenas manos. ¿Cuál es su lema para el cliente? Amo al cliente como a ti mismo. Muchas gracias, don Antonio. Enhorabuena. Gracias, gracias.